En este momento, esta es la situación que se reporta aquí en el estero Añango, a la altura de la finca Agropez. Las barreras de contención que hay no detienen el derrame de crudo que ha ocasionado desde el día de ayer. Este crudo está pasando las barreras y está yéndose hacia el río Payamino, continúa su curso hacia el río Payamino donde se emboca el estero Añango. Como pueden notar, la presencia de los representantes de Petroamazonas mitigando el impacto. Mira, brillan por su ausencia. Vinieron, revisaron y se fueron. No están haciendo nada en este momento. Igualmente no mitigan el impacto, no se dan cuenta de las consecuencias que estamos teniendo en la comunidad. Como es en mi caso hoy, que era un día de venta de pescado sin agua. Pero ni siquiera se interesan por venir a preguntar cómo vamos a hacer para trabajar. Como siempre, esta es la situación. Las barreras están aquí. Arriba tienen más barreras en la parte de arriba del estero. Y aquí continúa pasando todo el crudo hacia el río Payamino. Se viene más, se viene más. Vean señores, río Payamino, pilas, colapsado de petróleo.